Un grupo de ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, se manifestaron en las afueras de las instalaciones de rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, como parte del evento en el que organizaciones civiles vieron a conocer la integración de un frente de organizaciones denominado Coordinadora General Estudiantil y Popular. Sin embargo, al cuestionarles el motivo de la protesta, señalaron que desconocían por qué estaban ahí. Unos dijeron que los invitaron a que se hicieran para protestar porque mañana subiría el costo del transporte público. Información que hasta el momento solo es un rumor, otros más desconocían el motivo de la concentración. Luego de que los representantes de las cinco organizaciones ahí presentes negociaran con autoridades universitarias, los manifestantes secuestraron camiones que los llevarían al Palacio de Gobierno. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.